Mira, Sally, ¿te parece bien esto? Sí. ¿Desayunamos esto por la mañana? Vale. Ven, vamos a ponerlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Estáis de acuerdo entonces las dos? Vale. Pues desayunamos esto. Vale, vamos a ponerlo. ¿Sí? ¡Un poquito por aquí! Un poquito. Bonita gracia, chicas, por estos minutos. A ver. Adiós. Hmm... Un poquito. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias!